La Meca Urbana Saludos por allá en Bolivia, nuestra gente en Colombia, Panamá, vemos mucha gente aquí también desde Australia, saludo a toda la fanaticada de nuestro canal y usted también lo puede hacer dejando en los comentarios aquí abajo, identificando desde qué país y desde qué parte del mundo usted disfruta nuestro contenido. Vamos a hablar de este hecho de nuestra querida comunicadora dominicana Gaby de Sangles, la cual se ha visto envuelta en una situación un tanto complicada por fuertes rumores, una situación que todavía no ha quedado clara o no ha sido confirmada, pero sí existe ya un proceso que se ha conocido, se ha debatido muchísimo en los medios de comunicación acá de República Dominicana. Pero primero yo quiero identificarle quién es Gaby de Sangles, es la comunicadora que actualmente está trabajando en el programa de la plataforma de Alofoque, esto no es radio, ella también es presentadora en el programa de Roberto Ángel Salcedo, transmitido creo que es los sábados, se llama Vale por Tres. Ella también ha hecho su función como comunicadora y presentadora y pues goza de una gran popularidad por el estilo y la forma también de ella vestir y expresarse y vivir. Pero ¿qué sucede? Hace unos días se han desarrollado unos rumores bastante fuertes, los cuales han abierto, aperturado la opinión de los fanáticos luego de su matrimonio con el empresario Chavebe, apellido Chavebe de la República Dominicana, que es mano derecha del empresario de eventos Simon Díaz, quien organiza toda la logística y trabaja de lleno en esto del espectáculo y de los eventos multitudinarios, estos grandes escenarios acá en la República Dominicana, de la mano de Simon Díaz. Eso hace un año, se casaron en, si no me tengo mal entendido, creo que fue en junio, junio-julio del año pasado, 2021, y todavía no cumplen el año. Estarían cumpliendo año para este próximo mes de junio-julio, cuando se identifique ahí. ¿Qué sucede? Hace unos días se están dando en las redes sociales unos fuertes rumores de que Gaby de Sangel le ha sido infiel a Chavebe con varias figuras del entretenimiento, de la política y de la comunicación en la República Dominicana. Esto es un rumor. Esto es un rumor que ha transitado en Twitter. En Twitter, aquí en República Dominicana, se convirtieron en tendencia 1 y 2. En su momento, Gaby de Sangel, la palabra Gaby de Sangel, tendencia, y también la palabra Chavebe, se convirtió en tendencia en Twitter, aquí en República Dominicana, donde, supuestamente, sale una lista de siete infidelidades que le ha provocado situaciones de disgusto a Chavebe en la plataforma de Twitter. Salió una lista, una supuesta lista, que esas eran las personas confirmadas, supuestamente, que ellos decían, bueno, que hay evidencia de que Gaby de Sangel se ha movido mucho en estas aguas. Y para colaborar y corroborar también, los memeros en la República Dominicana han agotado su proceso de litigar este proceso, de llevar estas especulaciones. En esta imagen que usted va a ver a continuación, vemos ahí figuras importantísimas del entretenimiento, de la música y de la política en la República Dominicana. Esto lo publica la página Tornicleto 2.0, acá en República Dominicana, donde pone de capción abajo, el que me diga que tienen estas tres personas en común, les regalo 100 dólares. Sorry, en la foto iba Sion, no Lennox. O sea, donde está Sion ahí, usted va a colocar la imagen de, perdón, donde está Lennox, usted va a colocar la imagen de Sion. Se confundió al momento de quizá editar y lo subió de esa manera o lo hizo a Dredd para crear esa especulación. O sea, estamos hablando de que supuestamente Gaby de Sangel, a menos de un año de matrimonio, le ha sido infiel a su pareja con más de siete hombres y dentro de esos hombres suenan y salen a reducir estas figuras. Ozuna, que es parte importante de la empresa donde está trabajando, es el inversionista mayor de la plataforma Lofoque Multimedia. El politólogo, ahora mismo a la fuerza del pueblo, Rafael Paz. El productor de cines, radio y televisión, Roberto Ángel Salcedo. Y en la sustitución de Lennox está la imagen de Sion. Estas son imágenes que a través de este meme se viralizaron en su momento aquí en la República Dominicana. Ahora bien, dentro de esas supuestas informaciones, lo que se sabe de que supuestamente Chávez ha ejecutado ciertas directrices legales contra Gaby ya solicitándole el divorcio y se hace una suposición y se corre una suposición de que hasta le ha pedido desalojar la vivienda donde estaba residiendo con un lazo de tiempo de dos semanas. Esto es lo que se dice, esto es lo que se comenta, lo que está caliente. Usted que quizá no sabe de este revuelo, de esto que envuelve a Gaby de Sánchez y también a Chávez. Se dice que este mismo le ha solicitado o le ha dado dos semanas en lo adelante para que desaloje la vivienda donde estaban residiendo los dos que crea automáticamente una pequeña confirmación de lo ocurrido o de lo que ha ocurrido. Hay muchas preguntas, usted como mujer, que quisiera que usted también me colabore en esta parte porque aquí solamente estoy haciendo la función de comunicar, de decir lo que hasta el momento está transitando las redes sociales y organizar cronológicamente los hechos sobre esta situación que ve y se enfrenta también Gaby de Sánchez, una comunicadora joven, una persona con mucho brillo. Hasta el momento pues también identificábamos una persona sobria ante decisiones porque ya tiene un carácter un poquito fuerte a la hora de uno verla en el programa, de las cosas que dice y de la manera también que vive. Ha sido un matrimonio algo que le compete también al público porque fue un matrimonio muy expuesto desde que se pidió matrimonio, que él fue a su casa, le llevó el anillo, la boda, muchas fotos, se casa Gaby, Chávez e involucraron el pueblo y esto obviamente lleva a que el pueblo o los fanáticos den su opinión y siempre estén pendientes de estas figuras porque siempre se ha dado de esa manera. Los matrimonios y relaciones que se exponen al público de personas que quizá de una manera u otra convergen en el medio artístico o farandulero o de la televisión o de la radio en la República Dominicana, si lo exponen de una manera tal que luego los mismos fanáticos son los que comienzan a provocar situaciones. Entonces, ¿qué interés tenía esa persona quizás a tener una situación de subir una lista a Twitter de supuestamente hombres con los que Gaby le ha sido infiel a Chávez? Esto es un punto que obviamente queda la incógnita. ¿Quién fue? ¿De dónde nace? ¿Lo mandó alguien? ¿Quieren hacerle un daño? Y la otra también es la función de Chávez, porque quizás es un poco incómodo. Siempre existen situaciones con las mujeres de los medios de comunicación, las mujeres del medio, como decimos aquí en la República Dominicana, porque no se le puede ver y es un punto también a cuidar de las mujeres que se exponen. Sabemos que el medio es sucio, el medio es sucio. Aquí en la República Dominicana es sucísimo, es algo de por sí catastrófico ante muchísimas especulaciones, ya porque fulano y fulano estaban hablando de un proyecto y se sentaron en un sitio a tomarse un café, a hablar o lo que sea, ya esa persona está con eso y así. Hay muchísimas historias de personas que van y vienen dentro de la comunicación. Eso siempre ha existido. Pero, al parecer, estas suposiciones de que Chávez ha asumido la situación de que sí, porque estos rumores, ya Chávez automáticamente con estas suposiciones queda como un cuernú, como decimos aquí en la República Dominicana, un venado. Y no con uno, con siete. La moral de Gaby, el estatus femenino automáticamente baja. Por lo que ha provocado esta conversación compleja, lo cual uno entiende que lo más considerable es que si no existe ya una forma de cómo repararlo, pues que pueda darse a conocer, porque como así se dio a conocer el matrimonio y cuando se pidió también matrimonio, la boda y todo, así también le deben una explicación al pueblo, cada uno de ellos. Y si entienden que no se puede seguir, ok, eso se respeta. Pero esto es lo que está caliente en la República Dominicana. Otra pregunta que nace, que es bastante complicada esta. Y mucha gente entiende que le va a hacer daño a Gaby. Con todas las figuras que usted vio en esa imagen, son figuras del medio de la República Dominicana, artistas internacionales que de una manera u otra, pues se entiende que en un momento puede tener un roce, un pase de mirada, una cosa, un va y viene, nos topamos en un sitio, fulano, le gustó la mirada que fulano le dio. Y muchísimas cosas que nacen a través de estas situaciones. Roberto Ángel es su jefe, o era su jefe, no sé si ha renunciado del programa, era su jefe en Vale por 3. Ozuna, el mayor inversionista de la plataforma Alofoque Multimedia. Rafael Paz, un político joven, dominicano, que también tiene un buen perfil. Y Zion, que se conoce como un hombre, obviamente, de la vida alegre. Eso yo no lo descarto, quizás. De Ozuna un poquito porque se cuida, tiene su familia, y se expone a algo como esto a través de estas suposiciones que se crean a través también del Twitter. Hay otras figuras, las cuales más adelante estaremos dando a conocer también de lo que se dice y se conoce en todas las plataformas digitales. Ella no ha todavía filmado, si se está divorciando, si se va a divorciar, Chapebe tampoco, pero estos rumores, como dije, son lo que se está dando y desarrollando en el medio de la República Dominicana. Si se van a dejar, creo y considero que ya deben respetar cada una de las acciones, si se entiende que uno falló, que otro falló. Y esto es algo cultural. El ser humano, cuando tiene como de costumbre fallar, o como decimos aquí en la República Dominicana, no le para nada, nada ni nadie lo cambia, a menos que no sea Dios, o que busque de un apoyo emocional más fuerte allá. Y eso es algo que lo tenemos también los hombres dominicanos, no solamente las mujeres, y más estas exposiciones de mujeres en las plataformas de comunicación, que siempre ha sido así. Eso no es un secreto en la República Dominicana. Usted ha escuchado todos los cuentos que han sucedido, cosas, usted sabrá, todo lo que ha pasado en plataforma, en canales, presentadora, que fulanita, que Romeo, que fulanito, que por aquí. Eso todo el mundo lo sabe y conoce esas historias, que a veces se quedan backstage, pero al punto de ya exponer una relación, identificarse con una persona, son las consecuencias que se pagan en el medio en la República Dominicana. Déjeme su comentario aquí debajo, qué le parece, o qué usted entiende sobre esta situación de Gaby de Sangel con su pareja Chavebe. Estas siete infidelidades de las cuatro que mencionamos ahí, que salen y sobresalen, donde se están haciendo memes, se están creando una gran especulación dañina, una forma denigrante también de cómo seguir haciendo daño, porque uno como hombre piensa en lo que sucede. O sea, a la suposición, vamos a ponerlo de esa manera, uno es lo primero que piensa, pero fulana dice que me ama, fulana me aceptó, me está usando. Y esto trae muchas cosas conflictivas, historias que usted sabe que terminan en tragedia, cosas que también marcan a las personas, la tildan. Inmediatamente esto sale a la luz pública, para nadie o para pocas personas. La moral de Gaby, ahora mismo es válida, por decirlo así, el cuidado como mujer, hay una palabra específica, pero se me fue, ayúdeme, hay una palabra específica para ese valor que tiene la mujer ante la sociedad, automáticamente baja o se pierde, porque mucha gente, y ustedes mismos las mujeres, tienden siempre a criticar las otras cuando hacen algo malo, y muchas cosas acaban de crear un conflicto el cual podría perjudicar hasta no elaborar a Gaby de sangre, porque ya, imagino, Roberto Ángel Ceseo tiene su esposa, Osuna tiene su esposa y su familia, Rafael Paz tiene su esposa, al único que yo no le conozco a esposa de esa foto es a Zion, porque Zion es un picaflor, pero, esto puede traer muchas repercusiones ante la carrera de Gaby de sangre y marcarla, que es lo que, obviamente, vemos acá, un mal comportamiento, si fue así, si fue así, la suposición, si pasó como pasó, ella tiene su cuota de responsabilidad y tiene que pagar, y tiene que asumir lo que venga de ahora en adelante, por eso que hizo, si son infidelidades, así que manténgase cerca, esta es la meca urbana, y aquí abajo en los comentarios, déjeme saber qué usted opina sobre este tema que está calientísimo en la República Dominicana, seguimos aquí. La meca urbana, la meca urbana.